Semi Detecting and Connecting with Realm Snipers The Code Decipher, desde BL finiquitando al Street Fighter Bring me gas and I will test the fake ass chest As we aim back to watch back full, kneel and bow down If he ain't with a rest, trajimos la caballería Salimos de cacería dos veces al día Y aún así, ni la noche es mía Bajamos a ratos de la tico para indisponer el plan mediático Mientras las tiro en un estado incapaz pa' la mayoría crías Mala paga van a sentir al pleistoceno Pues no remo ni rimo con las mismas que entreno El aeroplano independiente del undercafetero es pleno Y van pa' fuera los que entran al eje solo cobrando el estreno Ser uno más de mi país que representa la trifecta debidamente Ya que lo malo no me afecta, la vivo en vivo y en directo Directo desde donde crecí Give me the mic to make him a fight while I see Vivo en un sitio que aprende todos los días Que votar es tan importante que quieren que sientas que en ellos confías Pero tú y yo que vivimos lo mismo al día Diría que Colombia necesita más que un tratado y un par de vías Nivel extremo yo me le estoy metiendo de lleno A invertir mi tiempo en el terreno ajeno de pa' bajo y sin freno Ski mask for all these haters looking whack like shit Arsénico empapándolo todo de sur a norte Somos los cuatro hijos de puta más capaces pa' la misiva Quien quiera parte en la vendetta y no respeta recibirá una ojiva Aquí les va la retorcida pa'l que pica ser el pico del virulento pensamiento suicida Mi rima no es conocida y me superan por cantidad Pero es de habilidad que habla mi amor por la calidad Tengo un segundo nombre para aquellos que nos la chupan Y que ninguno monte rostro si no quieren que se lo borren o se lo escupan Capster DL Records NDA Records That's right Yookse DL Records DL Records DL Records DL Records